Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestro servicio satélite. Nuestra querida, contaminada y única nave espacial ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Pero, gracias a Dios, es viernes. Shabbat shalom, assalamu aleikum, pax bovis. Recuerden que en esta tierra de gracia podemos convivir en santa paz, las tres grandes religiones monoteístas. En otras latitudes, por esa diferencia que es lo que representa este saludo y lo que trae consigo, hay gente que se cae a tiros, ¿no? Así que sepamos conservar esa capacidad hermosísima de nucleamiento, convivencia y paz que mantenemos en esta nación. Los temas son recurrentes. Economía, bueno, al César lo que es del César. Y el hecho es que nuevamente y lamentablemente cumpliendo con lo que habíamos pronosticado ayer, corrió exactamente de acuerdo a los usos horarios, lo que habíamos advertido. Y esto fue, claramente, la apertura en el lejano oriente. El efecto encascada, o dominó, si lo quieren. Luego, toda la madrugada lo estuve siguiendo, y aquello fue una carrera a medida que el sol avanzaba, o que el planeta giraba, ergo, la sensación de que avanzaba el sol, el lejano oriente iba transmitiendo el mensaje pesimista hacia Europa Occidental, de Europa Occidental a las Islas Británicas, y cuando abrió la bolsa en la costa oeste de Estados Unidos, la cosa era de alquilar balcones, ¿no? Veámoslo cómo empezó. Australia, uno de los elementos que sumaron la atención. Desde luego, la parte de la economía china, incluyendo Hong Kong, por supuesto antes la economía nipona, aquello se fue trasladando a medida que iba amaneciendo. Moscú entró en la misma tesitura, de ahí a Europa Occidental, todo el mundo preocupado, Londres por supuesto, y luego cuando amaneció y empezaron las operaciones sobre el Atlántico, ya luego en la costa este, en Nueva York, repercutió como cabía esperar y se vino así por todo el continente. Un viernes absolutamente catastrófico, si queremos verlo así, desde el punto de vista de la falta de confianza, la falta de seguridad y por ende, la falta de capacidad para asumir riesgos, aunque uno diría, este es el momento de comprar barato, pero muchos dicen que todavía no hemos tocado fondo. Lamentablemente, lo que decíamos ayer hoy es una realidad en los números, pero hay un compás de espera, vamos a ver los acontecimientos en pleno desarrollo. El compás de espera simplemente es que es viernes y las operaciones se suspenden por lo menos hasta el lunes. Por supuesto, los resultados de esto no escaparon a la preocupación de la Casa Blanca, el presidente George W. Bush salió al Jardín de las Rosas a leer un documento que le habían preparado sus asesores económicos, pero lo que se vivió en el parque de Wall Street fue más de lo mismo, pero con tendencia a que todavía no hemos tocado fondo. Así se ven las cosas. La corrida de la media hora previa, bueno, corrida no en el sentido de corrida bancaria, ¿no? El calentamiento previo que normalmente servía para hacer negocios en los tiempos dorados y añorados, ahora se transformó en una tensa espera a una apertura cuando ya se sabía lo que había pasado en el lejano oriente y en Europa, ¿no? El cuerpo diplomático fue el encargado de representarle al cuerpo diplomático en una experiencia que se llama Viviendo América, ¿no? Un esfuerzo del Departamento de Estado para educar al cuerpo diplomático en el aspecto social, cultural y económico de la vida estadounidense, había muchos invitados allí. Y después de la campana de apertura vino lo que ya sabemos. De aquí a la vuelta al mundo. Y en toda esta gente tiene una experiencia inolvidable porque son invitados de otros países, todos de carrera diplomática para experimentar diversos aspectos de la vida en los Estados Unidos y hoy le tocó, en un viernes inolvidable por las características económicas, el honor de estar presente en el balcón y hacer sonar la campana, ¿no? Pero ya desde el vamos los signos en negativo eran evidentes y la situación dejó mucho que desear pese a todos los intentos de demostrar voluntad económica. Ya Australia había bajado 8,34% al cierre con la mayor caída desde 1987, Hong Kong había cerrado en menos 7%, Tokio perdía 9,62 y Nueva York arrancaba en signo negativo con 7,33. Hong Kong había perdido en realidad 7,03% y cerró en 1121,31 lo que se situaba en 14,821,93 enteros. Por lo que respecta a las demás bolsas, todas en signo negativo y con una constante de preocupación. Japón, como queda dicho, no hizo otra cosa que el índice Nikkei de la bolsa de valores perder al cierre 881 puntos con 6 centésimas, 9,62%. Lo mismo pasó en el ámbito de Corea del Sur. La bolsa de Seúl, según el ministro surcoreano Han Suen Su, pidió la cooperación internacional para resolver la actual crisis financiera global, según informó la agencia de noticias Jonghap. A raíz de la crisis financiera, la bolsa de Seúl había caído en picado durante los últimos días. El Banco de Corea del Sur anunció ayer, además, un recorte de 0,25 puntos porcentuales en las tasas de interés, que quedan ahora al 5%, esto para prevenir una desaceleración de su economía a causa de la crisis financiera global. Los japoneses no pueden bajar más, porque como están a 0,5 en las tasas de interés, imposible pensar agregar algo. En China, las cosas no estaban mejor, y en Australia tampoco, por supuesto, como los hemos dicho. Australia ya había dado el campanazo, y Martín Lacos, de Macquarie, Private Wealth, había hecho una declaración a temprana hora que había llegado vía satélite, aquí estamos en Australia, y había dicho, Australia está todavía ubicada en unos 20 mil millones de dólares de superávit fiscal. Así que Australia tiene, está en buena forma, ¿no?, para tratar de confirmar su posición ante lo que estamos viendo, y tratar de salir adelante en una economía de escala. Pero Hong Kong caía 7,03%, y la apertura al índice Hansen ya mostraba un descenso de casi 8%, y esto dejó una sensación de absoluta inseguridad para todos los que iban siguiendo el resultado antes de amanecer, todo el mundo estaba pegado a la computadora en Europa. Y aquí lo dice Francis Lung, en Hong Kong, dice, el tema es completa pérdida de confianza, el mercado todavía está buscando tocar fondo, está buscando apoyo, necesita convencerse de que hay estabilidad y que la gente pueda retornar al mercado financiero, pero ahora Europa, los Estados Unidos, están todavía en un verdadero problema, y lo que estamos buscando todavía es llegar a tocar fondo, porque el mercado está a patas arriba. Mientras esto ocurría en el Lejano Oriente, la situación no era más cómoda en Moscú, y esto llevaba incluso a cerrar operaciones, y necesitaban un pronunciamiento a nivel político. En la Duma, el edificio en el que estamos viendo el Parlamento, Oleg Morozov, el segundo de abordo en cuanto a la conducción de la Cámara, dijo, tenemos un sistema financiero realmente fuerte y con enormes reservas, especialmente después de la adopción de medidas que se iniciaron con la política de liderazgo del primer ministro Vladimir Putin, y que han sido ratificadas hoy tomando medidas legales. Solamente algunos días atrás, el presidente Neljevez había puesto esta iniciativa, y hoy nos hemos asegurado de que el marco legal contribuya a hacer firme este marco económico al que hacemos referencia, para que los recursos de los ciudadanos...